Y para que alguien pueda abrir ancha la boca y declarar, este soy yo, este mi nombre, aquí están mis palabras y aquí mis gestos cotidianos. Para que alguien pueda palpar su cuerpo y estar seguro de encontrarse, es necesario llevar dentro la mirada y la voz de la gente querida. Bienaventurado quien es capaz de pedirle a otro, ven, de susurrar, gracias amigo, qué bien que estés tan cerca siempre. Bienaventurado asimismo el que en sincera y justa correspondencia sabe decir, tranquilo, no hay de qué, para eso estamos compañero, claro que sí. Solo entonces puede alguien afirmar que se mantiene vertical y útil con su nombre de cada día, sus palabras, sus gestos, puesto en pie sobre la tierra.